¡Vibra! Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chismamá! Desde el Instituto Milford en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Le marcamos a Max para que nos cuente qué picante y qué nivel de picante le va a meter a su investigación el día de hoy. ¿Aló? ¿Aló? Uy, pero con esa voz... ¿Aló? Pero con esa voz, esa voz sonó... O sea, como que pretendiste ser sexy, pero en realidad fuiste como con sueño. Es como un barbecue rebajado. No, no, es como asomado en bata con whisky por la venta. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno, Max? Maxito. ¿Cómo que si se abre la bata para ponerle picante? Como con una pipa de burbujas. Eso, como... Hola, baby. ¡Ah! ¿Y este milagro? Maxito, para que le ponga picante a su investigación hoy, por favor. Picante, por favor. Voy aquí en el... Tengo listo el... El va de Mecum digital. Voy a empezar primero con la palabra clave picante. Picante. Picante, sí, claro. Picante. A ver, meta ahí. Amarrado. Amarrado. Un trío con mis exnovios. Un tamal. Un trío con mis exnovios. Estaba leyendo fantasías de mujeres, entonces dice uno eso. Un trío con mis exnovios. Es tener un trío con mis dos últimos exnovios. ¡Uy, esto está tan extraño! Que me vean los vecinos. Que me vean los... Que la vean los... ¡Grabarse, grabarse! ¡Ay, qué chévere sería! ¿Carencita cómo fue? Grabarme, grabarme. Grabarse, dijo. Grabarse, vea. Intercambio de parejas. Swingers, swingers. A ver, swinger en toalla. ¡Disfrazarme, disfrazarme! ¿Qué están diciendo todas más rápido? En el mesón de la cocina. Muy bien en el mesón de la cocina. Encima de la lavadora. Encima de la lavadora. Aquí escribiendo. ¿Pero por qué tiene una lavadora de ciclos irregulares? Aquí salió ya el título de la investigación. Me sorprendió Maxito que natan sus fetiches. Lo que me iba a indicar, o que ya la chulió, o que la olvidó, que natan todos mencionan la empresa. En todos menciona un rincón de la empresa. No, pero dije la lavadora. No los mencionó. Encima de la lavadora. No, es que en la empresa no lo he hecho. Solo me he manoseado en la empresa. Pero no. Solo se manosea en la empresa. No me he logrado llegar. Gracias por la información. Gracias por la información, Natan. Casi me hacía el vigilante. Todos se manosean en la empresa. ¿Era con el vigilante? No, que casi me vigilante. Yo le sugiero a Karencita entrar con la máquina de esa ultravioleta. Eso sí. Y yo le digo. No, gracias. No, gracias. Para ver dónde se puede sentar uno. No, no. No, gracias. Pero aquí ya salió, yo creo, el título de la investigación es... Bienvenidos a Sensaciones de Éxitos. Hacemos realidad su fantasía sexual. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué nos va a vender, Max? ¿Qué nos va a vender? ¡Wow! ¿Qué buen servicio? ¿Ven aquella puerta que hay allá? Allá es donde van a entrar todos a cumplir sus fantasías. De pronto nos puede acompañar el saxofonista de George Michael. Gracias, saxofonista de George. ¡Oh, tremendo! Bienvenidos a Sensaciones de Éxitos. También podemos traer el arpa que cumple sueños. Yo creo que... Mientras pasan un montón de invitados que nos van a decir cuál es su fantasía sexual, los mandamos a Sensaciones de Éxito a que las cumplan. Señor de los números, ¿usted tiene un extra? ¿Un extra? Extra, extra. Bienvenidos a Sensaciones de Éxitos. Hacemos realidad su fantasía sexual. ¿Cuál es la suya? Quiero que por fin mi marido me lleve a un hotel. Siempre residencia. Quiero que me cumpla el sueño de abrir la puerta y tener un cisne con forma de toalla y pétalos en la cama. Son ya muy mañes. Yo lo que sí quiero probar son esas habitaciones temáticas que son como de planetas en el universo. Que la cama es de una forma distinta, que es de agua, que rebota, que gira. Pero eso sí entonces tocó motel, no hotel, mamita. Sí tocó motel, 100%. Eso sí me gusta. ¿Yo quién maño yo por pedir pétalos aquí? Pobre señora. Los cisnes son... No, los cisnes no. Cisne no. No quiere cisne, Nata, pero hay muchas que... Si en los catálogos actuales lo que más veo es cisne y pétalos, ¿qué es lo que se está llevando? Los pétalos de pronto sí, porque el cisne me parece... Uy, sí, es que... No, a mí las dos... ¿A mí... ¿Pensiste con el pétalo? No, los pétalos no. ¿Por qué van en contravía de lo que muestran todos los catálogos hoy en día? Porque no los seducen. Si está ahí es porque se ve que es el catálogo... Yo entro y veo a esos gansos y me da risa. No me provoca nada. Pero Dios mío. Malsito, porque tampoco ofrecen otra cosa. Claro. Yo de los pétalos digo... Mañé, mañé. El jacuzzi con pétalos y una botella de champi. Sí, a mí me parece. Bueno, ¿me van a cumplir el sueño o no? Pase, señora. Pase, se lo cumplimos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. Miren cómo cumple el sueño la señora en esos revolcandos, en esos pétalos, haciéndose cerquiz con su marido. Bienvenidos a Sensaciones de Éxito. Hacemos realidad su fantasía sexual. ¿Quién sigue, señor de los números? Top número 10. Gracias. Quiero repetir con Robinson. Robinson me hizo muy rico después del concierto de Llena tu Cabeza de Rock en 1910. 189. Ustedes... Uy, ¿qué? Atención, que Max hace la promoción y yo hago la pregunta. Sí. ¿Ustedes tienen un pasado que tengan enganchado que les gustaría repetir? Como dice Dary Yankee. Claro. Lo que pasó, ¿no? Pasó. ¿No? ¿No tienes nadie en pollo que tú digas una sola vez con esta persona que fue tan chévere? Yo se la pinto a David. Muy chévere. Se la voy a... Claro, era la pregunta que se... ¿A dónde qué? Pero es una sola vez. Bueno, porque no te vas a volver a enredar. Un momento de ver si tiene que ser tan digno. Solo tres en las mañanas. ¿Se le aparece un genio? ¿Por una noche y usted no? No lo ha pasado tan chévere. Claro. ¿No, hermano? ¿Cómo así? Volvemos a vibra con la investigación que hoy trae el Instituto Milford con mucho picante. Claro. Una investigación cumpliendo sueños. Cuando la persona se marcha hacia la sensación de éxito. Hacemos realidad su sueño. Miren, escuchen cómo se hace en realidad. Es que... ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Claro, no era mi arpa, era esa arpa. Que mi jefe me castigue. Que mi jefe me castigue porque voy tarde y si la escarapela bien duro. Correcto. Se ríe, se ríe, pero eso es rico. Yo que ya tuve jefe, llegar a la oficina... ¿Te castigó? Sí, pero llegar a la oficina y como que uno se hace caritas, como que se siente que esa tensión es exigente. Pero nada, en un momento tú le decías, no traje el carné, ¿castígame? Sí, uno puede... Uno tiende a jugar con eso. ¿Cómo calcula uno que no se le vaya la mano en el castigo? Perdón, lo ñoña, pero me preocupa. Ah, no, pues ahí sí toca ir como evaluando. Pero me refiero a jugar en la oficina. ¡Papita, pero no me casque así, por favor! Claro. Yo puedo ir con un vestido y le escribo y sé que me está viendo desde su oficina. Le digo, hoy no traje ropa interior. Por ejemplo. El jefe sabe... Muy sexy, muy bien. El jefe sabe cuál... Pero, we madre, lo que pasa es que eso me parecía a mí chévere para una cena. Pero uno desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche sin cucos. No me jodas, todo el día en la oficina. Ay, Karen, pero será un jueguillo. ¡No! ¡No! Eso no se dice mintiendo. Cuando uno dice no tengo cucos, no puede tener cucos. Pero hay vestidos que no aplican cucos. Pero, Karen, ¿te parece una mortificada no tener cucos un día? Todo un día, mucho. Claro, sí. Yo lo hago es como para una cena, salir a la cena sin cucos. Pero todo el día sin cucos. Ay, pero ya arruinaron mi poca intención de ser sexy en la oficina. Perdón, perdón, perdón. Malo sí, sí, malo sí. No, pero es que uno todo el día ahí se le mete el pantalón en la cosita, en la fotocopiadora, en la vuelta. Porque toca con un vestido. Pero ustedes ya... Lo que pasa es que Natalia vivió su fantasía. Ya a ella le sonó este efecto de arpa. Ya poseyó su... Y la señora que está allá en este momento cumple su sueño. Pero las que aún es una fantasía, el jefe sabe cuál de las de la empresa se muerde los labios por él y camina de manda más sexy. No sé, pues yo creo que sí. Ahí va ese jefe contoneándose porque todas se muerden por sus glúteos. Más bien el jefe le cae a las de abajo. Bienvenidos a sensaciones de éxito. Hacemos realidad su fantasía sexual. Top número 8. Gracias quien sigue usted. Pase, señora. Mi fantasía es que yo quiero que me lo haga Jesse Uribe. Jesse Uribe. Yo quiero tenerlo. Qué buena fantasía y que se acueste. En la cama yo leer, familia, 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 familia. ¿Cómo así? Ah, por el tatuaje. Claro. Claro. El tatuaje de Jesse dice familia. Ah, dice familia. Y fue madre. Y J Balvin también tiene lo que dice la familia. Qué famoso. No sé si Nata en este punto ya chulea. No va a controlizar. El otro día que entró Pipi. Ay, no he chuleado famoso. Me lo entregan a la cabina de... Como Nata ha tenido un ejemplo hot. Oh, my God. ¿Tienes ejemplo hot con famoso, Nata? No tengo ejemplo con famoso. Quiero comer famoso. Ay, pero qué famoso, qué famoso, qué famoso les gustaría. Por ejemplo, un Diego Cadavid, un Carlos Torres. Diego Cadavid. Oh, Diego Cadavid. Manolo Cardona. Manolo Cardona. Qué rico. El de la mota grande de Tu Voz Estéreo. Es lo de la otra novela donde cantan maluco. Sí, sí, sí. Carlos Torres. Eso sí. Papá. Sí, Torrico. Esa. Uy, subí un video estos días a Instagram saliendo de la piscina bailando. Ay, ese cuerpito decía. Dios mío, cómete. Y Jesse Uribe no. Él a veces pone videos mostrando las nalgas y el paquete. ¿Ese no les gusta? No es mi estilo. Sí, pero yo creo que Jesse Uribe es el hombre más deseado de Colombia según unos censos. Sí, no sé. Sí, sí. Yo creo que su éxito mucho se lo debía a sus ojos verdes tan divinos. Bienvenidos a Sensaciones de Éxito. Hacemos realidad su fantasía sexual. Top número 7. Gracias, pase usted. ¿Con quién lo quiere hacer, niña? Quiero hacerlo como en el Titanic. Dentro de un carro clásico. Ay. Poner la mano en el tibio, empañado, en el clímax. Y eso sí, con la musiquita de Titanic sonando. Y lo hiciste con la musiquita. Ay, verdad que Nata lo hizo con la musiquita de Titanic. Sí, yo tengo un mix. Ya lo hice en el carro, pero en otra ocasión sí lo hice con la música de Titanic y poniendo la mano en la pared, así. ¿Pero en un carro clásico? Marcando la pared. No, en un carro clásico. Ah, pero es que ya le pusieron muchos requisitos. Sí, uno lo hace a la colombiana, ¿por qué? Claro. Quiero mi sprint, adoro mi sprint. Leo, dibujame, Leo, con tu lápiz. ¿Leo? ¿Cuál Leo? Leonardo. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Volvemos a Vibra con la investigación que trae hoy el Instituto Malford. Malford 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 Malford. Que cumple los deseos de David en aquel cuartico, escuchen. ¿Lo oyeron? Oigan, no, está feliz. Está feliz. Muy feliz. Cada vez que se dan eso, se me está cumpliendo un deseo, una fantasía. Top número seis. Gracias. ¿Quién tiene el seis? A ver, usted. Eh, quiero hacer un trío con mi novio, pero esta vez prometo no llorar y disfrutar. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué es lo más? ¿Cómo garantizas que después te vas a sentir mal? Eso es impredecible. No, pero yo creo que sí. Yo creo que es mi fantasía ahora para hacerlo con amigos, con alguien que no tenga su consejo. Claro, que no lo ame, pues. Que no lo ame. Que no ames. Exacto. Solo que te vuelvo y te guste. Nata, pero nos decías tú y Karen que necesitan una conexión. Sí, pero puede ser un amigo al que le tenga confianza y diga problema. Uy, David acabó esta hablando de la conexión. Una mini conexión, una mini conexión. Con amigos especiales. Pero a ti la mini conexión del amigo te da para el disfrute a mí, ¿no? Es lo raro. Es asiado. Se trata de un paseo. Sí, es asiadito. Un poquito. Un paseo y con Ron, ¿no? Un paseo y con Ron, ¿sí? No, es que la conexión se puede... Ojo, 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 que a mí me desilusiona el muy asiadito. Ah, ya, el exceso. El muy asiadito. ¿Qué, qué? Si uno ve a una persona así, no les pasa. O sea, Nata, tú ves un tipo así que se la pasa, eso es que se la pasa con el cepillo de dientes todo el día en la mano en la oficina. A mí no me molesta él, pero me preocupa. O sea, se lava las manos 20 veces. Me preocupa que voy a empezar a criticarme a mí, como... Por eso. Creo que Karen y Nata no coincidían con el mismo trío. Serían tríos diferentes. No, pollito, pero, o sea, es que huevo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Blanco es gallina y lo pone. Si tú ves un tipo que es así súper quisquilloso, tú ya estás puesto. No, pero digo que es que a Nata, como que si le gusta pulcro con el cepillo de dientes para arriba y para abajo, la sedenta de ahí en cada comida. Y ya te cepillaste y ya te bañaste. Eso, qué pereza. Yo no te hago sexo oral. ¿Me vas a besar? Eso. Perecosito, va a ser perecosito. Seguro va a ser perecosito. Perecosito y precocito. No, precocito no sé, pero precocito sí. Gracias por los consejos, ya quiero entrar. Bien, entre, entre. Mi señora, cumpla su sueño de su trío. Gracias a nuestros consejos. Suba, suba. Sensaciones de éxito. Cuasi, gracias. Señor de los números, ¿cuál va, por favor? Extra, extra, un extra. A ver, usted que pase, pase, que quiere que, que fantasía, quiere que cumplamos. La verdad, yo quiero que me miren mientras lo hago. Suba y deje la ventana abierta. ¿Y así con esa voz? Suba. Suba y deje la ventana abierta. Eso puede ser excitante, Karen. Sí, pero con esa voz de ese señor no me dan ganas de mirarlo ni cinco. Uno en un baico. Yo quiero que me miren. Eso. No, a mí me parece chévere lo de la ventana abierta. Ah, eso me parece súper chévere. En un paseo por allá. No, no en un paseo, Nata. Hay que imaginarse por lo alto. Pero si es tu vecino. En un octavo piso. No, en un dieciochoavo piso. ¿Por qué quieres todos los paseos? ¿Qué pasa con el grupo? Porque yo, ¿cómo le voy a ver la cara a mi vecino? Si me ha visto en pelota. Pues así normal. Nata, o sea, ¿tú no servirías? No, pero ustedes de verdad sueñen grande cuando uno está imaginando. ¿Por qué se imaginan en un paseo en Melgar? No, si yo me imagino que me vean, me imagino en el piso número dieciocho del Ritz con la ventana abierta. Y no hizo nada. Pero si no me surgió, si nadie me gustó, ¿qué hago? En el corcobado, en un brazo del corcobado. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. No me quiten la mirada. Mírenme. Volvemos a esta hora con la investigación del Instituto Malfoy. 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 Y hoy estamos aquí felices, cumpliendo las fantasías sexuales de nuestros queridos oyentes tan juiciosos. Oh, yeah. Bienvenidos a Sensaciones de Éxito. Hacemos realidad su fantasía sexual. ¿Les gusta el nombre de mi recinto del amor? Sensaciones de Éxito. Sí, está lindo. Está lindo, yo solo espero que cumplan sus promesas. Claro, sí. Era un lugar, era una residencia que quedaba en unos lugares ocultos en Medellín. No sé si todavía existirá. Muy noventera. Ese nombre lo llevó tallado en mi corazón. En otro lado. Sensaciones de Éxito. Éxito. Señor de los números, ¿cuál de ellos? Top número cinco. ¿El cinco? Ok. A ver, usted pase. Quiero que se dejen el uniforme. Y me encantan uniformados. Sobre todo cuando llevan ese bolillo ahí. ¿Cuál bolillo? ¿Cuál bolillo? Le gusta el de policía. El de... Oh, el de policía. David, me gustaría como un piloto. ¿Un piloto? Ah, un piloto que me haga de las nubes. ¿Y vamos a qué? Al terminal, que también tiene el mismo uniforme. Un piloto que me haga venir como en flota. ¡Pare! ¡No! ¡Rápido, Toliva! ¡No! Eso, sí, duro al terminal y también son pilotos. ¿Cierto? Ahí depende de qué tipo de piloto quiere. Un piloto internacional. El mismo uniforme. Un piloto automático que me prenda de una. Un conductor de Uber es piloto. Pero pues uno pasa a veces por el centro de... Un piloto automático de la estufa es piloto. ¡Ay, Dios santo! Uno de una plataforma de domicilios es piloto. Claro. Un piloto que me haga un bien rapidito. O sea, buenísimo ese. ¡Ay, ya la ley! ¡Carecita que ha llegado desde parcializados! No se lo ha entendido. Ahí me llegó, Carecita. Le decía que un rapito Tolima y no lo entendieron. ¡Ah, pero es que no! ¡Es que es de Carecita que fue rapito! ¡Es otro rapi! ¡Por estar peleando! ¡Por estar peleando, sí! Yo soy el de rapi que llegó quien pidió mi servicio. ¡Carecita, pase, por favor! A la sensación de éxito que solicitó. Y cuando llegue el de Rapi o Tolima, lo pidió Nata. ¡Y Rapi o Tolima ya llegué de una! Pase, señor. Allí está Nata para que suban las sensaciones de éxito. Señor, los números, ¿cuál va? Top número cuatro. Gracias, señor. Señor, los números. ¿Quién sigue para cumplir su fantasía sexual? Eh, yo, yo, quiero que vayan al sur en carretera destapada, papi. Uy, ¿cómo así? Mientras conduzco. Entiendo, sí. ¡Oh! Sí. Ah, ya, sí, sí. Entendí lo de ir al sur, pero no entendí lo de la carretera destapada. Nata, tú misma hiciste ese comentario hace un tiempo que no lo explicaste. Que, Karen, yo no lo entendíamos. Pero en carretera destapada, ¿qué es eso? ¿Tú dijiste que es destapado? No, por el movimiento de la calle. No, por el movimiento. Muy bien. Por favor. Nata hizo el comentario hace un mes, no se acuerda. Hace un mes, no se acuerda que es lo peor. Lo tengo clarísimo porque Karen y yo no lo entendíamos y Nata nos tuvo que explicar. Claro. Exacto. Por eso está aquí en el top. ¡Ay, un hueco! ¡Oh, yeah, un hueco! Por eso está aquí en el top, porque Nata con esa historia tan atrevida y la puse como mía, pero pues la dijo este señor. Yo, carretera destapada, uy, qué sensación de éxito. Suba, por favor, suba a la residencia. O sea, no se engaño Nata ni comentario de hace un mes. Yo le dije que lo he hecho en carretera. Nata, está la grabación. Está la grabación. Bueno, sigamos con este... Aquí estoy cumpliendo mi sueño. Yo aquí se cumplen los sueños y las fantasías. Señor, dos números, ¿cuál va? Top número tres. Qué pena, con los números que nos distraemos. Bienvenidos a Sensaciones de Éxito. Cumplimos su fantasía sexual. ¿Usted qué quiere ya? Yo quiero que la webcámer, la webcámer favorita, se enamore de mí. ¡Ay! ¡Ah! Uy, señor, eso está difícil. Que le dé su nombre y dirección real. Que la webcámer se enamore. Muy bravo. Muy bravo, señor. Claro, ¿no han escuchado esas historias de webcámeres que las contactan y el señor solo quiere hablar? No, eso no pasa. ¿Solo quiere hablar? Sí, una vez una webcámer contó que había un señor que la contactaba para hablar. No, pero... Uy, no, señor. Sí, pero me refiero que la webcámer nunca le va a dar a uno sus datos personales para tener una cita privada. Ah, no, pero digo yo que la cita era hablar, le pagaba el tiempo para hablar. Pero el sueño de la webcámer no es que un, no sé, alguien en Dubái la mande a llevar como, uy, mamita, yo soy un árabe de Dubái. No sé por qué la webcámer no tiene que hacer nada físico si se va con el jeque sin ir a acostarse con él. Eso sí me parece una muy diferencia, o sea, me parece muy diferente lo virtual a lo físico. La webcámer es hasta un artista, te plantea un escenario ante la cámara. Oh, Nata está estudiando lo de webcámer, es hasta un artista. Pero tienes razón, esas coreografías. Pero ¿y si el de Dubái le manda los tiquetes? Max, ya supéralo. Volvemos con la investigación que trae el Instituto Milford para este jueves picante. ¡Chimamá! Gracias, gracias. Santi, pase usted también, bienvenido a Sensaciones de Éxito. Aquí hacemos realidad su fantasía sexual. Maravilloso eslogan de este lugar. ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Top número dos. El dos. A ver, usted pase. ¿Cuál es su fantasía? Quiero descubrir el orgasmo prostático. Gracias, siga, señor. ¿Qué? ¿Orgasmo prostático? O sea, por detrás o consintiéndolo un poquito. El orgasmo prostático. Entendimos. ¿O no han entendido? Pues más o menos. ¿Ya lo entendí? Ya. David ya lo entendió. Karencita ya sabe qué quiere el señor. Ya, ya entendí, sí, señor. Señor, siga, por favor, siga la habitación. Yo le pago. ¿Siga la habitación? Siga la habitación. Además, eso es como si Max le dijera, vaya a la habitación y me espera. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Es que este lugar se llama Sensaciones de Expo. Mire, ya él entró y desde la ventanita vemos cómo se le cumple su deseo. Escucha. No, no queremos ver. Ya, ya, ya. Ya más. Delicia, es el verdadero orgasmo masculino. El verdadero. Gracias. No, pero le fue bien. Ahí lo escuchamos. ¿Alguien más quiere cumplir su fantasía como el señor? Extra. Extra. Ya no estamos tan seguros. No se vayan, quédense. Bienvenidos a Sensaciones de Éxito, Hacemos Realidad Su Fantasía Sexual. A ver usted, el extra, ¿qué quiere? La verdad, quiero hacer el amor. Es que he tenido sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Y es bien diferente. Es bien distinto. Lo felicito, señor, por su deseo, ojalá se le cumpla. La pregunta es por qué viene y nos cuenta que ha tenido sexo mil veces. Y que nunca hice el amor. ¿Mil veces? ¿Usted no le creó? Ya. Tengo un Excel. Tengo un Excel. Uy, no. Ok, gracias. Otro extra mejor. Otro. Otro extra. 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 Bienvenidos a Sensaciones de Éxito. Todos estamos aquí para cumplirle su fantasía sexual. Pasen, pasen, pasen a este lugar tan maravilloso. A ver usted, ¿qué quiere? Quiero hacerlo por fin con el Erector Satisfyer 3000. Ay, sí. ¡Oh! Sí, quiero, sí, quiero, quiero, quiero. Sí, quiero probar el succionador. ¿Sí? Sí. El succionador. Dice que es en un segundo. ¿Y quién es un amigo tuyo? No. Un juguete que parece un pingüinito y succionado así. Un amigo. ¡Oh! Señora, vaya cumpla. Gracias, David, por el efecto, señora. No, fue Nata, fue Nata, yo no, yo no. Ah, fue Nata. ¿Cómo es Nata? Nata que la tiene clarísima. En velocidad es así, lento. Y rápido. No, imagínese quién reemplaza eso después. El pobre hombre. El que no es para reemplazar, es para explorar una vez al mes. Nata pasa a la habitación con la dama que ella quiere aprender también. ¡Eso! ¡Gracias! Sí, yo creo que... Uy, esto está muy lleno, ya cabe más gente en el hotel. ¡Sí, caben! ¡Hay otro extra! ¡Hay otro extra! ¡Extra! ¡Extra! Sensaciones de éxito pase para hacer su fantasía realidad, ¿qué quiere hacerlo? ¿Qué quiere hacer, señor? Usted. Quiero hacerlo sin pagar. Siempre lo hago pagando. Siempre invitamos vieja y tomamos aguardiente. ¡A ver, inviten unas viejas! ¡Qué boleta decir eso! ¡Qué boleta, señor! Quieras hacerlo sin pagar. Pero hay una canción que tiene un coro que dice lo mismo. La canción no es boleta. Sí, es boleta. ¡Ahí está! Tiene con estos amigos. Pero no, Maxito, porque ahí dice la que ha sido que traigan viejas, pero pueden ser amigas. David, dígame la verdad. Esos cinco señores de sombrero y uno dice, pidamos unas viejas, ¿qué viejas van a pedir? Porque esta noche... ¡No quiero ni saber! Sí, tiene razón, Max. Sí, tiene razón, Max. Se está pidiendo este señor. Tiene razón, Max. Max está obsesionado con esta canción. No, 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 no. Pero, Maxito, tengo una duda. A mí me asombra. Si a estos manes de gorro lo invitan a la fiesta, usted se pone digno y no... ¿Y se va? Lastimosamente, David, he ido a Palcos, donde me han invitado, y hay de esas viejas. Y no sabe el ambiente tan pesado que es. Es tan desagradable. Esas viejas ni siquiera se pueden mover. Pero ahí están. ¡Las viejas! Oiga, pero pasemos pues, quiero pasar. Claro, señor, pase la habitación con jacuzzi. ¿Es la de ustedes? Lleven las viejas. Uy, con jacuzzi no llameo fuchi. Ya, ya no. Ay, Dios mío, Dios mío. Se ve ahí en el jacuzzi. ¿Cuántas habitacioncitas libres hay? Una. Señor, los números, terminemos esto. Top número uno. Bienvenidos a Sensaciones de Éxito. Hacemos realidad su fantasía sexual. Usted, señora, para ustedes, el último cuartito, ¿cuál es su fantasía? Que mi marido me vuelva a tocar como antes. ¡Aww! Señora, esa fantasía no la podemos cumplir. Es imposible. Búsquese otro, más bien. Y así ya. Cada mañana tu corazón empieza a entrar con vibra en las mañanas. ¡El gran jacuzzi! ¡Guáctate! ¡Al mismo anterior! ¡Qué saco chino!